Hola a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Bolívar. En el día de hoy vamos a hacer un balayage en tonos marrón dorado. Primero comenzamos haciendo nuestras divisiones para hacer el montaje. El color en día de hoy lleva unos filtros de luz con cardaro para poder crear un efecto más difuminado de nuestro color y que no se creen unas pequeñas marcaciones. Así sea un tono directo, podemos crear unas marcaciones en ciertas zonas si no lo hacemos bien. Ya en el área del back realizamos un sellado de color con un Richest Clear para crear brillo en nuestro cabello. Realizamos también un sellado de color con un tratamiento. Por lo general estos tonos son para mujeres en tonos de piel intermedia, los marrones, para mujeres de piel amarillenta, verdosa, lo cual nos ayuda a crear un realce en el tono de la piel y le crea un brillo natural a nuestro cabello. En el Styling realizamos blower y ondas sueltas. Bueno, espero les haya gustado. Recuerden, me encuentran aquí en Mauricio Leal Pelujería. Nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, espero les haya gustado. Recuerden, me encuentran aquí en Mauricio Leal Pelujería. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!